Hola, bienvenidos a todos y todas a una nueva edición de nuestro podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Hoy, a portas de un cambio constitucional, independiente del resultado del plebiscito de salida, existe casi unanimidad que la constitución de 1980 ya está superada y que requiere modificaciones profundas. En ese contexto se ha revivido la polémica por la falta de conocimiento o formación de los chilenos en ámbitos de educación ciudadana o educación cívica. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Natalia Contreras Quirós. Muy bienvenida a este programa. Muchas gracias, Geno. Natalia es docente de la Escuela de Educación en Historia y Geografía de nuestra Casa de Estudios y doctoranda en Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Entrando en materia, hagamos un poco de historia respecto a cómo se ha desarrollado la enseñanza de la educación cívica en Chile. Bien, la enseñanza de la educación cívica en Chile ha tenido siempre una presencia importante, siempre ha sido una política pública de Estado, puesto que la educación de la ciudadanía es parte de la construcción de la identidad nacional. Cuando Chile se transforma en un país independiente requiere construir muchos conceptos como, por ejemplo, el de soberanía, el de nación, dar la identidad al territorio. Por lo tanto, a partir de eso, no es cierto, es que se hace necesario incorporar la vida política a la ciudadanía. Eso es uno de sus principales objetivos. Ahora, ¿no estamos hablando del siglo XIX? ¿O sí hay documentación o constatación de que la educación cívica, por lo menos, era para parte de la élite? Bueno, principalmente en Chile siempre la élite fue un grupo privilegiado letrado. La educación, no es cierto, demoró mucho tiempo en transformarse en un derecho social amplio y pleno. Aproximadamente hacia principios del siglo XX ya se incorpora la educación de la ciudadanía como parte del sistema de enseñanza y ahí, posteriormente, no es cierto, ya va evolucionando como cualquier otra disciplina, igual que el lenguaje, las matemáticas, la historia. Siempre la educación de la ciudadanía va sujeta a procesos de cambio de paradigmas, de distintos gobiernos, también tiene su propia didáctica, sus sistemas de evaluación, por lo tanto, tiene también muchas modificaciones dinámicas. Pero más allá de la fase regular que nos vamos a detener un poco, porque hay como cuatro o cinco momentos en el siglo XX, como del inicio formal de la educación cívica. A lo que me refería, en el siglo XIX eran todos aquellos que podían viajar a Europa o que podían, no sé si leer solo en francés o en inglés, no tengo ni idea, pero no existía formalmente, me da la impresión, el tema de la enseñanza. Habían ejemplos, habían extranjeros que habían venido a Chile, estábamos iniciando la formación de los partidos políticos, había cierta discusión política, había competencia por el poder, por lo tanto, era más bien un tema como autogestionado, digámoslo de alguna forma. Sí, la comunidad política que se estaba formando en el país es una comunidad política en pañales, por decirlo así. También el país está buscando su identidad política, por eso es que tenemos procesos de ensayos constitucionales, tenemos conflictos sociales, tenemos revueltas sociales, crisis económicas, enfrentamientos bélicos con otros países. Por lo tanto, es un periodo complejo que no logra materializar a la educación de la ciudadanía como un asunto de toda la sociedad, sino que solamente de una cúpula de élite que es la que está liderando y dominando también el poder político. En Chile, no debemos olvidar... Perdón, lo que te quería contar es increíble porque el primer dato, yo tomé como fuente una pregunta que se hizo a la biblioteca del Congreso Nacional, el primer dato habla de 1912, como que se establece la educación cívica como asignatura independiente. Y claro, a uno de repente, si no tiene mucha conciencia, ya han pasado 110 años de esta decisión. Sí, sí, son 110 años y en ese siglo, ¿no es cierto? La educación cívica fue teniendo también distintos propósitos. Me voy a pegar un salto largo, ¿no es cierto?, pero un poco para acercarnos a la historia más contemporánea. Pensemos que en la época de Pedro Aguirre Cerda se buscaba chilenizar y la educación de la ciudadanía lo que hacía era fortalecer esa idea de una comunidad chilena muy asociada al conocimiento folclórico, al respeto por las instituciones. Y de hecho, podemos distinguir hasta la dictadura cívico-militar en Chile una fase de la educación de la ciudadanía, que es lo que conocemos como la educación cívica, donde es bastante centrada en un aspecto, ¿no es cierto?, que es la valoración de las instituciones, el conocimiento de cómo funciona el Estado, y poco se reflexionaba respecto de otras dimensiones de una cultura ciudadana y democrática. Más sobre el sistema político e institucional, digamos. Exacto, una alta valoración del sistema institucional. Igual es un periodo complejo si pensamos en la época de la dictadura, porque las profesoras y profesores de las escuelas, posterior, ¿no es cierto?, a la aprobación de la constitución del 80, tenían que enseñar que Chile era un país democrático. Pero estábamos viviendo en un gobierno dictatorial. Exacto, un régimen. Y con un régimen de transición, por lo menos, democrática o constitucional. Claro, y dictatorial, con una idea de democracia tutelada, ¿no es cierto?, donde al parecer la ciudadanía no lograba todavía la madurez suficiente para hacerse cargo de su propia democracia. Por lo tanto, no es cierto eso. Pero reconozcamos, reconozcamos, y dio mi lectura previa, reconozcamos que se habla de educación cívica y de economía. Y es en ese periodo que se divide un poco, se divide en las horas. Ambas cosas son relevantes. Uno, dar un matiz, uno puede entender de que nunca se dejó de hacer, pero efectivamente la reducción en número de horas decía que era menos importante. Y lo otro, se le agregaba la relevancia a la economía, pues ya se estaba institucionalizando también un nuevo sistema económico. Sí, bueno, la educación ciudadana en relación con las distintas ciencias sociales siempre ha tenido una relación muy estrecha. Evidentemente la educación ciudadana requiere conocimiento propio de las ciencias políticas, de la sociología, de la economía. En general se le ha asociado al conocimiento sobre la economía. Y de hecho, lo podemos ver en los últimos sistemas evaluativos, las últimas las PSU, ahora las pruebas de transición a la universidad, se incorporan las preguntas de economía en el eje de educación ciudadana, porque vuelve a establecerse esa relación. De todas formas, con el proceso de retorno a la democracia, nuestro país a nivel educacional se encontró frente a la disyuntiva de sí. La educación ciudadana tenía que ser una asignatura específica del currículum o si debiese ser un conocimiento transversalizado. Esos dos enfoques se conocen como el enfoque minimalista, es decir, una única asignatura, y el enfoque maximalista, que es el que comprende que la educación ciudadana tiene que tener un funcionamiento más transversal. ¿Cuál venció? Venció el maximalista, ¿no es cierto? La educación de la ciudadanía se transforma en objetivos de formación transversal para todos los niveles de enseñanza. ¿Qué es lo que sucedió? Y qué es lo que advirtió por ahí el primer gobierno de Michelle Bachelet, es que aquello que era tarea de todos, terminó siendo responsabilidad de ninguno, ¿no es cierto? O terminamos delegando mucho la responsabilidad en el curso de Historia y Geografía y Ciencias Sociales de que ahí sí o sí se va a hablar de educación ciudadana. Pero la baja en la participación a nivel de sufragio de los sectores jóvenes, ¿no es cierto? Esto demostró que era necesario revitalizar la presencia de la educación ciudadana en el currículum. ¿Y en eso estamos? En eso estamos. En el año 2016 se promulga la ley 20.911, que es la que establece que todos los establecimientos reconocidos por el Estado tengan un plan de formación ciudadana. Esto es desde la educación de párvulos, la educación básica y la educación media. Este plan de formación ciudadana tiene nueve objetivos que amplían un poco este foco que estaba puesto solamente en los aspectos institucionales, hacia otros asuntos como el desarrollo de competencias y habilidades prosociales. Me gustaría un poco detenerme en eso. En alguna parte lo que estamos viendo es que en general el tema como de la educación ciudadana es más bien teórica y no está ligado como a una experiencia de aprendizaje. Leyendo un poco antes de preparar este programa, decía que entre el gobierno de Frey y de Allende, por ejemplo, el origen de la hora de consejo de curso tenía que ver con el ejercicio práctico de los conceptos de ciudadanía. Sí, de hecho, bueno, la escuela es el primer espacio de socialización más importante de nuestra infancia. Es el lugar donde aprendemos elementos tan importantes como la cooperación, la colaboración, la responsabilidad con el otro, establecemos empatía social, aprendemos a lidiar con nuestras emociones de manera grupal. Por lo tanto, entender que la educación de la ciudadanía es mucho más que solamente el conocimiento de la institución política es tener una mirada bien reduccionista. Hoy en día entendemos que la educación de la ciudadanía incorpora educación en valores, se basa en un criterio fundamental y es que la educación es un derecho humano, la educación enseña sobre los derechos humanos y además el sistema debe incorporar un enfoque de educación en derechos humanos, ¿no es cierto?, desde quienes hacemos clases, quienes nos incorporamos al sistema. Y esto se logra con una serie de objetivos de enseñanza y aprendizaje que van mucho más allá del contenido teórico, del contenido conceptual, sino que también es actitudinal, es de competencias, es de habilidades. Por ejemplo, la comunicación asertiva es una habilidad fundamental que debemos ejercitar en la escuela para el aprendizaje, ¿no es cierto?, vinculado a la política, a la convivencia democrática entre todos, ¿no es cierto?, porque si hacemos diálogos, si buscamos establecer debates, pero no sabemos comunicarnos, escucharlos, transmitir ideas, difícilmente vamos a lograr que esa acción o esa actividad tenga el objetivo que busca. ¿Es parte de mi ignorancia o decir que la educación ciudadana es poco experiencial aún en el currículum escolar? En mi experiencia y también conociendo lo que establece la política pública, lo que nos ha dicho la teoría, hoy el principal desafío es educar formadores, ¿no es cierto?, de ciudadanos que comprendan que la educación de la ciudadanía es mucho más amplia, ¿no es cierto?, que este conocimiento teórico y que está asociado principalmente a la idea de la experiencia. Hoy el currículum escolar tiene el curso de educación ciudadana en tercero y cuarto medio. Lo que dicen las bases curriculares es que, de hecho, la educación ciudadana, desde un enfoque didáctico, debe enseñarse a partir de lo que conocemos como el ADP, que es el aprendizaje basado en problemas y desarrollo de proyectos. Esto le cede a los estudiantes el protagonismo de interesarse por problemas públicos, por problemas sociales, donde ellos levantan las soluciones. Por lo tanto, deja al profesor en un rol más de guía y le da a ellos un rol mucho más activo. Si nuestros profesores en el sistema logran construir estas estrategias didácticas, logran hacerse parte de estas estrategias didácticas donde es el estudiante quien a partir de su propia experiencia logra valorar la cultura democrática, la educación de la ciudadanía va a romper ese círculo o ese circuito, ¿no es cierto?, vicioso donde solamente se restringiría aspectos teóricos. Oye, respecto al tema de la madurez, de cuándo enseñarla, en qué etapa del currículum escolar enseñarla, existe como la decisión, ¿cierto?, de que los alumnos voluntariamente voten a partir de los 16 años. Eso significa que lo que me acabas de decir, que está justo en el segundo ciclo de enseñanza media, o sea, en tercero y cuarto, habría que adelantarlo a primero y segundo. ¿Es eso posible? ¿Desde cuándo tú crees que existe la madurez de los alumnos como por preocuparse del ámbito público y por lo tanto de formarse o de vivir experiencia en el tema de la educación ciudadana? Yo pienso que niñas, niños y jóvenes, al ser sujetos de derecho, pueden siempre a lo largo de su vida incorporarse a procesos de educación que los integren a la vida ciudadana y democrática. ¿Desde esa perspectiva no habría problema en cambiar como el tema de su formación en este ámbito a primero y segundo medio? Yo creo, o sea, por una parte, los estudiantes hoy en día, desde párvulo en adelante, tienen educación de la ciudadanía. De hecho, también los estándares de la formación profesional docente exigen a las universidades que a todas estas carreras párvulo, básica y enseñanza media estén preparados para la educación política. Eso ya es parte de una tarea propia de la formación docente porque justamente como decía, niñas, niños y jóvenes son sujetos de derecho por lo tanto, una vez que se incorporan a una comunidad escolar ya pueden comenzar a desarrollar sus competencias asociadas a la participación en la vida ciudadana y democrática. Considerando en la participación, ¿no es cierto?, a nivel de sufragio desde los 16 años, quizás sería conveniente, ¿no es cierto?, que entre primero y segundo medio pudiésemos tener por lo menos un par de horas de educación ciudadana, así como estar en tercero y cuarto, para fomentar la valoración de la cultura democrática. Creo que eso sería un ejercicio importante, ¿para qué? Para que estudiantes de 16 años, 17, voten de manera informada, crítica y deliberante, ¿no es cierto?, y por lo tanto sientan un alto compromiso con el ejercicio democrático de sufragar. Y también porque es importante que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, a quienes les debemos importantes procesos sociales en la historia de Chile, Está clarísimo, ¿no? Claro, logren también valorar el rol que cumplen en la sociedad. Y entiendan que la participación política, si bien el símbolo más importante, el hito más importante es el sufragio, pero también se extiende de muchas otras formas. La manifestación popular es participación política, es un ejercicio democrático. Una vez que sufragamos, seguir pendiente de lo que está pasando con los líderes representativos que escogimos, es parte de nuestra responsabilidad ciudadana. Por lo tanto, nuestro trabajo no termina en la emisión del voto. Y eso, nuestros adolescentes están totalmente preparados para aprenderlo. Por lo tanto, mientras antes lo podamos incorporar en su formación, es mejor. Eso es más relevante. O sea, en la ciudadanía me parece genial esa frase, que no se agota en el tema del voto, sino se agota en el seguimiento de las acciones de por quienes votamos y básicamente en la evaluación del trabajo, o sea, parlamentario, de alcalde, concejal, etc. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Recuerdamos que nos acompaña hoy Natalia Contreras Quiroz, docente de la Escuela de Educación en Historia y Geografía de nuestra universidad para hablar el tema sobre educación ciudadana o educación cívica. Situéremos uno un poco en el futuro y con respuestas más breves. ¿Asignatura aparte de la educación cívica, aunque sea transitorio, por los próximos dos años o integrada a un currículum más transversal? Yo creo que ambas perspectivas pueden convivir en el sistema escolar. Primero porque... Elijamos una, elijamos una. Tú quieres que me la juegue por una. Yo creo que si la escuela se reconoce a sí misma como una institución que debe democratizar cada vez más los espacios, podemos incorporar la educación ciudadana de manera transversal y que el contenido no cierto propio que hoy entendemos como educación cívica o educación ciudadana que está en tercero o cuarto medio, que sea incluso parte del conocimiento propio de la historia y las ciencias sociales, funcionaría bien. ¿Cómo hacemos, decimos que es parte de la educación transversal, del currículum transversal? ¿Se requerirá que docentes de otras asignaturas se formen en esto? Sí. Nuestros colegas del ámbito de las ciencias, de las otras disciplinas propias de las humanidades, tienen un espacio súper grande para poder hacerse partícipe de la educación política de niñas, niños y jóvenes a partir de los contenidos, de sus propios objetivos de enseñanza, porque la realidad no es una realidad segmentada, la realidad en sí misma no se separa entre matemática, lenguaje, física, química y biología. La realidad es mucho más compleja. ¿Pero existe la motivación o tú crees que, como, no sé, no sé si motivación es exactamente la palabra, pero que profesores de esas asignaturas, básicamente del área de las ciencias, integren o se quisieran perfeccionar en el tema de la educación política y de la educación ciudadana? Bueno, de hecho, desde el año 2019, química, física y biología son ahora ciencias para la ciudadanía. Es decir, se entiende que este conocimiento disciplinar debe estar al servicio también del conocimiento ciudadano y debe incorporarse como un saber que logre preparar estudiantes más integrales en su formación. Y esos profesores, perdón, y esos profesores supuestamente interesados ya, que corresponden a esta ciencia, ¿tienen lugares de formación y de actualización de este tipo de conocimiento? Bueno, la formación docente hoy tiene la responsabilidad de formar en educación política a profesoras y profesores, porque somos actores políticos, por lo tanto tenemos que tener esa formación de base. Es también una demanda de la política pública, está incorporado en los estándares de desempeño disciplinar y pedagógico. ¿Pero existe una oferta a nivel universitario? Existe una oferta importante en cuanto a diplomados, sobre todo después de que salió la ley en el 2016, se resurgió una serie de programas de formación de postítulos en temas de educación de la ciudadanía. Se han incorporado cursos de educación de la ciudadanía en las carreras de párvulo, de básica y de media a lo largo de todo Chile. Es probablemente la educación de párvulo la que todavía no tenga una tan amplia cobertura de asignaturas de este tipo. En el caso de la formación de historia, yo me atrevería a decir que aproximadamente el 80%, 85% de las carreras incorporan cursos de educación ciudadana, pero es evidente que hay que hacerlo extensivo hacia la formación disciplinar de las otras carreras. Matemática, artes, ciencias, educación física, todos debiesen tener cursos de formación ciudadana. Natalia, perdón, cuando te escucho, probablemente hay gente que se podría asustar cuando hablamos de educación política o de educación ciudadana a partir de la educación parvularia. Probablemente muchos verán con horror eso, porque hemos visto discusiones similares. Es cómo van a meter la política en niños de, no sé, medio mayor, de niveles, etc. Me gustaría que me aclarara un poco ese concepto, porque recuerda que la pelea todavía por el tema de la educación sexual es una pelea relevante y nadie quiere hacerse cargo de que viera a ser parte también del currículum transversal y también desde edades tempranas, entendiendo que hay contenidos y metodologías específicas para cada grupo etario, ¿no? Sí, cuando hablamos de educación política en distintos niveles de enseñanza, es siempre acotado a cada grupo etario, a cada contexto. Niños de párvulo efectivamente pueden aprender sobre educación política cuando se les enseña a respetar al otro, a colaborar, a compartir, que son los valores fundamentales del funcionamiento de nuestra sociedad. Luego, a medida que va pasando el tiempo, ellos van madurando, incluso acercándose a la comprensión de conceptos más abstractos, como el de democracia, establecemos los vínculos. La educación de párvulo es fundamental, no es cierto en ese sentido. No es que le vayamos a enseñar a los niños de primeros básicos nociones básicas de constitucionalismo. Exacto. Ni le vayamos a pedir que organicen su propio centro de alumnos. Exacto. Lo que es fundamental es que los niños comprendan desde su primera infancia que son sujetos de derecho. Y eso es educación política. Yo creo, y se ha ido el pensamiento, de que si se habla de política en la mesa. Y creo que la revuelta social de octubre nos dejó esa enseñanza, ¿cierto? Que la sociedad, al parecer, estaba ansiosa de volver a hablar de política, porque la política es algo que nos moviliza, es algo que nos dinamiza, es algo que nos permite ir en búsqueda de la justicia social. Por lo tanto, ponerla sobre la mesa... Claro, o sea... Abre discusiones que son interesantes. Da lo mismo el punto de vista que uno tenga. Exacto. Si lo importante, ¿no es cierto?, es tener las habilidades para poder hacerlo, ser informado, ser deliberante, participar del debate, de la conversación. Y eso lo da la educación en todas las edades. Tú eres docente de la Escuela de Educación en Historia y Geografía de esta universidad. Sí. ¿Cómo es la formación de profesores o cómo esta materia está incluida en la formación de profesores? Nosotros tenemos desde el primer año de formación de nuestros estudiantes un curso inicial. Bueno, tenemos todo un eje formativo de educación ciudadana. Ellos comienzan con el conocimiento conceptual más clásico, que es la discusión teórica, sobre lo que es la ciudadanía, la democracia. Conocemos cómo se caracteriza la constitución vigente en Chile. Este año hemos estado trabajando con el texto de nueva constitución, haciendo análisis comparativos. Y luego comienza todo el proceso de formación específica vinculado, ¿no es cierto?, hacia el conocimiento pedagógico y didáctico. Tenemos los cursos de formación ciudadana para contextos escolares y tenemos un curso de formación ciudadana que lo asocia directamente al conocimiento de la historia, la geografía y las ciencias sociales. También ahí incorporamos en nuestra línea formativa cursos sobre inclusión y diversidad, sobre creación de proyectos y sobre el rol interdisciplinario que cumplimos los profesores y profesoras de historia y geografía en el sistema escolar. Es decir, tratamos de incorporar todas las dimensiones de la educación ciudadana desde que el estudiante ingresa hasta que el estudiante egresa. Es parte de nuestro perfil de egreso, justamente. Y muchas veces desarrollamos también las tesis finales de investigación de nuestros estudiantes están en la lógica del aprendizaje y servicio con enfoque de educación ciudadana. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de que también sea una formación bastante transversal. Bueno, aprovechemos, quiero aprovechar antes de despedir el programa de citar un estudio tuyo cuyo título es El dilema identitario de la educación ciudadana frente al actual proceso constituyente en Chile publicado en la revista de Historia y Geografía entiendo a fines del año pasado. Exacto. A fines del año pasado. Bueno, Natalia Contreras, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast y agradecemos esta interesante conversación. Muchas gracias, Gino. Cuando gusten. Universidad Católica Silva Enríquez 40 años formando personas forjando futuro.